La vida es como una hoja prendida de un árbol. Después de un tiempo, la vida deja la hoja y regresa a las raíces. La vida es como una hoja prendida de un árbol. Después de un tiempo, la vida deja la hoja y regresa a las raíces. La hoja se desprende. Esa vida queda sepultada en las raíces hasta que el invierno ha pasado. En la primavera, trae otra vida, otra hoja. Así es con el cristiano que está en el árbol de vida. Este viejo cascarón pudiera caer, eso es verdad. Pero la vida regresa al Dios que la otorgó. ¿Ven? Si Dios le dio a usted la vida y usted ha nacido de nuevo, solamente hay una vida que vivirá y esa es la vida de Dios en usted. Y si esa vida está en usted, entonces solo regresará al lugar de donde vino. De nuevo a Dios. Para regresar en ese gran milenio con una nueva hoja, o nueva vida, o un nuevo cuerpo que nunca se desvanecerá ni caerá. Nuestras estaciones indican que Dios está con nosotros, que Dios está aquí.